Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. México tendrá tres duros retos en la fecha triple de octubre rumbo al Mundial de Qatar 2022. El plantel de Gerardo Martino chocará ante Canadá, Honduras y El Salvador, soñando con poder obtener un lugar en la próxima Copa del Mundo. El entrenador sabe de lo complicado que serán estos encuentros, por ello, convocó a sus mejores armas. Este jueves se conoció a los convocados del Tri para los partidos. Entre los nombres que más resaltan se encuentra el de Raúl Jiménez, quien pega la vuelta a la selección tras recuperarse de la dura lesión al cráneo que lo dejó fuera de los campos por cerca de un año. Oye, la selección mexicana me llamó la atención, convocó cuatro porteros, compadre. Sí, no sé, uno va a entrenar. No sé, pero entre los 28, convocó 28 a diferencia de El Salvador y Panamá, que llamaron a 27. México llamó 28. ¿Qué está haciendo el Tata? El Tata llamó a Rodolfo Cota. Muy bien. Guillermo Ochoa. Ese que va a jugar. Francisco Guillermo Ochoa. Paco Memo. No, porque muchos lo han acusado de que por culpa de Ochoa Panamá empató. Dice que fue un error garrafado. Oigan a este. El Paco Memo. No estoy hablando de lo que dice la Panamá. Sí, sí, sí. No, yo te estoy entendiendo perfectamente. El error que hizo el Paco Memo fue el que... ¿Y qué tenía que hacer de la pasada? No, dice que la tenía que hacer de la pasada. Él es el Paco Memo usando un golpe con un hombre en Francia. En el Ayaccio. En el Ayaccio. Acá, Ayaccio de Colombia. No. Aún que te hablo de eso. Ok. ¿Quién más? Jonathan Orozco y Alfredo el Tala Talavera. Oh, que el cuarto portero. Usted sepa que quiere competencia de Maíro, ¿no? Sí. Que el cuarto portero vaya a jugar. Claro. Esos son los cuatro porteros. Repito, Jonathan Orozco, Alfredo Talavera, Francisco Ochoa y Rodolfo Cota. Máinigo, que batalla de tigre. No, no, no. Ese no es lo tuyo, pero no es de muchos amigos y hermanos mexicanos. Allá él no goza de muy buena popularidad entre los fanáticos de México. No lo quieren ni el tigre. No, no. Ah, no. ¿Y por qué es de los suyos si no lo quieren en ningún lado? ¿Usted sí lo quiere? No sé. Yo sí quiero porque yo me acuerdo de su historia. Ok, muy bien. Entonces sigo. Está Néstor Araujo, Julio Domínguez, Esu Gallardo, que ha sido bastante regular. César Montes, Héctor Moreno, Luis Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Jorge Sánchez y Joan Vásquez. Muy bien. Eso son. No, no está Carlos Salcedo, compadre. Un hombre con experiencia. ¿Carlos Salcedo? Un hombre montador. Porque cometió un error tonto. No, 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 Forza. Y es que el rendimiento tampoco era el más óptimo el de Carlos Salcedo. Hermano, ¿tú sabes cuántos seguidores tiene él en Instagram? Ese es problema de él, compa. Hermano, es que ya le respeto a veces a nuestros héroes. Es un héroe mexicano. Un hombre que va al choque, que va fuerte, que tiene experiencia. ¿Cómo no puede desechar a la experiencia de Salcedo? No la puede despreciar. Mírame. ¿De cuándo es el héroe? ¿Por qué es el héroe? Según tú, cuéntame cosas. ¿Qué es la experiencia? Mira, me lo he recorrido de ese hombre. ¿Los de experiencias son héroes? Claro, me lo he representado. Esto está buscando un problema, hermano. Un héroe no es cualquiera. Cuando yo llegué al DF. Ah, el DF. Ajá. El avión iba así, ¿no? Arriba, ¿no? Como debe ser cada quien con su arsenal. Y tanto las selecciones de Jamaica, México, Costa Rica. Ahí está México, ¿eh? Están convocando lo mejor que tengan. Ahí está la selección mexicana. Reprisamos entonces México, Nicole, para aquellos que no están sabidos. ¿Cuál es el recurso humano? Los convocados que tiene el tricolor mexicano. Los porteros Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco, Alfredo Talavera, Defensas Néstor Araujo, Julio Domínguez, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Luis Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Mediocampistas, Edson Álvarez, Uriel Antuna, este que es de la Sub-23, Sebastián Córdoba, que estuvo también en los Juegos Olímpicos, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, el capitán, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Luis Romo, Carlos Rodríguez, y adelante, los delanteros del tricolor, Jesús Corona, Rogelio Afones Mori, Raúl Jiménez, Irvin Lozano, Henry Martin, y Alexis Vega. Igual, todo el equipo, aparece Chucky Lozano, y también después de mucho tiempo, Raúl Jiménez. Después de que subo, con la idea de la Escuela, fuertísima, recientemente acaba de marcar, en su equipo, por allá en la Liga Premier Inglesa, y ahora ya lo vemos convocado, nuevamente por el Tata Martino, y de hecho, Marvin, se habló mucho, en referencia, sobre esos jugadores, que no habían estado, en los primeros tres partidos eliminatorios, y vuelve de igual forma, el Chucky Lozano, que después, de la lesión que tuvo en Copa Oro, decidió quedarse en el Napoli, antes de esos partidos. Bueno, ahí están las convocatorias, de México, de Jamaica, y de Costa Rica. Los rivales, tendrá la Bicolor Nacional, y mañana temprano, se espera la convocatoria. La convocatoria de don Fabián Coito, por favor. Por favor, que Fabián Coito esté iluminado. 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 Pero imagínese, que no me le vaya a pasar por la mente, un nombre de un futbolista. Que no juega. Sí, o sea, que no vaya a salir ahí, con un nombre raro. Bueno. Primero, a ver, ¿cuáles son? No solo uno, no solo uno. A ver, Nicol, ¿cuáles son los argumentos para convocar a un futbolista a la selección nacional? A una selección nacional, ¿cuáles son los fundamentos? Claro. O aspectos por los cuales un ritmo competitivo. Que esté mudando, que esté compitiendo. El rendimiento actual del jugador. El nivel. Son los dos pilares básicos para atraer a un jugador a una selección nacional. Por supuesto también. El jugador no está teniendo actividad con su equipo, y por ende, está teniendo un nivel bajo, ¿por qué llamarlo? Por supuesto también, la experiencia. El compromiso, de igual forma, el compromiso que pueda tener previamente ya con el técnico, que ya tenga algún tipo de acercamiento, pero más allá de eso, creo que el rendimiento dentro del terreno del juego es lo que da la pauta. Ya con todo, sí, con el respeto debido, pero hay jugadores que él ha convocado que no están para una selección nacional. Esa es la realidad. Hay otros que están verdes todavía, que de repente, más adelante, Nicole, puedan tener un cupo en selección nacional y tienen que ir adquiriendo roce, Pero necesitamos jugadores que vengan a resolver ya. No necesitamos que esté formando o que esté recuperando jugadores en la selección nacional que estén faltos de ritmo o que estén lesionados. convoque lo mejor que hay. O el hecho de que le cae bien al jugador, pero más allá de la buena relación, no. Tiene que ver lo que le da, lo que le brinda a todo el plantel de jugadores. A veces hay técnicos que se encaprichan y se enamoran con ciertos jugadores. Se casan con ciertos jugadores que está más en términos futbolísticos y no quieren soltar a esos jugadores. ¿Usted se acuerda con el espíritu? Que Oliver Morazán que varios jugadores que no rendían y a mí me generaba me generaba mucha molestia porque no le rendía en nombre y no lo seguía convocando. En mañana esos entre 26 y 28 se habla de que podrían haber hasta 29 jugadores convocados porque son tres partidos y ese es otro otro problema saber si los va a rotar otra vez. Imagínese que saber si va a descomponer la base de un partido a otro. La preocupación. Sí, saber si va a descomponer a un equipo que esté funcionando en el campo y que esté sacando el resultado. Yo no creo, no creo, yo a mi punto de vista él ya sabe que aquí no tiene margen de error el hecho de que la Bicolor Nacional necesita sumar de a tres en el primer partido en el juego contra Jamaica de igual forma necesita sumar tres puntos y aquí el hecho es del funcionamiento y lo que tenga un equipo y él al parecer a mi punto de vista ya entendió aprendió la lección y tiene que ver de aquí en adelante lo que viene. Si vuelve a caer en los errores del pasado hay problemas y serios porque aquí tanto Honduras como Costa Rica Jamaica están apostando por algo más y aquí no lo va a venir a perdonar. Si hay oportunidad no crea que Costa Rica a pesar del rendimiento bajo que tenga va a perdonar a Honduras. Los últimos partidos que han jugado ambas selecciones han sido parejos es que es un clásico centroamericano Costa Rica si bien es cierto tiene una generación todavía le cuesta en su mayoría algunos jugadores que están con avanzada edad pero igual o sea Honduras debe hacer valer su localía el primer tiempo contra Estados Unidos a mí me vino pero sería lamentable que Honduras no apostara por ganarle a Costa Rica y de una forma contundente para recuperar la confianza que se perdió porque el hecho de perder 4 por 1 contra la selección de Estados Unidos le hizo a la bicolor nacional perder la confianza que había obtenido pero creo que con ganar Nicol o sea no importa que gana 1 a 0 ganando el partido recupera terreno credibilidad confianza pero el hecho de la diferencia de goles en contra que tiene hay que tratar de recuperarse de todas las formas claro ahí va a tener a Jamaica claro es evidente que el hecho de que sumar los 3 puntos es suficiente pero si se podría ganar por goleada ganar ganar si se puede ganar con .5 que se gane como Panamá con .5 pero ganar con un gol sea de rebote de carambola de pedal como el cabeza como sea si se puede ganar de una forma más contundente bienvenido claro no crees en Costa Rica no es fácil no va a ser fácil es que ningún equipo en eliminatoria va a ser fácil ninguno pero fíjese que estamos poniendo al salvador pero tampoco lo veo que será una selección fácil si pero el salvador y Jamaica siento que puede Honduras hacerle más daño puede no porque allá con el salvador pues Honduras fue empatar por la inoperancia técnica entonces imagínense que otros equipos otras selecciones que están en competencia tengan inoperancia a la hora de definir podría tanto el salvador como Jamaica que usted ya los está dando por equipos que no van a sumar mucho en la eliminatoria pueden dar sorpresas aquí me está asustando Yankel dice gol universitario y lo van a ser a cero todavía Yankel va adelantado en el monitor de Yankel va adelantado va adelantado el tiempo va adelantado el tiempo por acá dice vamos a ganar y punto a pensar positivo y a mandarle buenas vibras a nuestros muchachos si Honduras le juega como jugó el primer tiempo contra Estados Unidos no tendrá problemas y hay bastante compromiso de los jugadores también es un momento clave Honduras es un punto de quiebre o te quedas o te quedas parado o empieces en el motor a funcionar y arrancar lo que significaría no sumar en esta ventana de octubre es prácticamente irse despidiendo si porque está poniendo de casa ¿cuántos puntos serían? selecciones que entre comillas estarían siendo la más 3 por 5 a ver cuántos 3 partidos 3 por 3 9 4 por 3 12 estaríamos hablando de 2 puntos de 12 sería una vergüenza imagínese después de que Honduras después de que Honduras logró buenas cosas en los olímpicos en los preolímpicos en el National League venir para atrás llamen llamen a quien llamen igual va a perder va a perder estos duros dice Jesús Castro Alvarado Cuito no tiene que inventar tiene que convocar a Kevin Álvarez a Renan Bengoche y Wendy Deca bueno Bengoche tengo mis reservas ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho en estos últimos partidos? amigo pero Bengoche no ha hecho Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará gracias